En el año 2019, fueron cinco casos de hurto de ganado que se registraron en el departamento de Morazán, habiendo una leve disminución a comparación del año 2018, por lo que para este año, la Corporación Policial Rural está enfocada en brindar un mayor esfuerzo para que no se sigan presentando esta clase de hurtos. Tenemos que lograrlo también en coordinación con los mismos ganaderos, con las personas que tienen ganado, porque a veces en la noche, en los patrullajes que realiza, observamos ganados abandonados en las calles y eso propicia de que las personas las dejen sin ese bien. Manifestaron que los municipios afectados por estos hurtos son Lolo Tiquillo, Torola, San Francisco Gotera, Sociedad Hijo Coro, alertando a la policía para dar más seguridad para esa área en el 2020. Ya esto trasciende bastante a lo que es el área especial de nuestra institución, que es investigaciones, y al mismo tiempo de la Fiscalía General de la República, que llevan la dirección funcional en este tipo de hechos. Nosotros como Policía Nacional Civil y en lo que se refiere al área rural, nos conlleva a lo que es la prevención. La PN se agregó que el departamento de Morazán es considerado una zona bastante agrícola en cuanto al sector ganadero, por lo que cuidar al ganado es necesario para no afectar la economía del lugar. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Cindy Asencio, Cadena Megavisión.